Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, un vídeo más de risa, un vídeo más churra, un vídeo donde sinceramente quería compartir lo que vais a ver a continuación, lo que habéis visto en la miniatura, lo que habéis visto en el título, es completamente cierto, esto a día de hoy está supongo en Xbox, diría que esto es la tienda de Xbox y es una completa locura, al fin y al cabo es un error, es un bug pequeño y como digo, quitando todos estos vídeos anteriores que he estado haciendo sobre Demon Bell, que son vídeos bastante, bastante serios, hablando sobre la fecha, que en este caso pues íbamos súper escala, casos de información por parte de Ubisoft, que comentar una cosa sobre ese vídeo, antes de empezar con este, decir de que ayer justo cuando publiqué el vídeo diciendo que no iba a salir esta semana la nueva temporada, ni el día 8 ni el día 9 de marzo, publicaron un tuit diciendo que saldrá la semana que viene, exactamente el día 15 de marzo, así que ya sabemos la fecha de la nueva temporada, por fin hablaron en el día de ayer, aunque también os digo que diría que han habido bastantes errores, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo, ahora lo comentaremos, pero lo más importante es lo que estáis viendo en pantalla, esto a día de hoy está, diría que solamente está en la tienda de Xbox y sí, es un bundle de Jagger que vale 2.000 euros, no, vale 1.999,99 euros o dólares, como vosotros queráis ponerles, es que esto al final no vale ni 5 euros, quiero decir, esto a día de hoy lo puede comprar alguien, ¿lo habrá comprado alguien? Es mi pregunta, ¿alguien habrá comprado esta skin? Yo que sé, pensando que es la mejor skin del juego, la skin que en un futuro valdrá, modo NFT, ¿sabes lo que te quiero decir? La skin que valdrá 200.000 euros en un futuro, ¿alguien habrá comprado esta skin? Porque a día de hoy se puede comprar, no sé si cuando le das a comprar y la compras, realmente son 2.000 pavos, quiero decir, a lo mejor, realmente esto es un bug, ¿vale? Te pone aquí 2.000 pavos, pero luego, pues, yo que sé, son 5, ¿no? Que es lo que vale este uniforme, que es una putísima mierda, si os dais cuenta, es un bundle de Jagger asqueroso, roñoso, que no vale ni 5 euros, es lo que os digo, pues no, vale 2.000, esto es una completa barbaridad, no lo había visto nunca y sinceramente quiero hacer el vídeo por la risa, por lo que es el bug, porque esto al final yo creo que es un bug, yo creo que esto al final es un error que ha tenido Ubisoft al ponerlo en la tienda y tal, yo diría que esto no va a tardar mucho en estar fuera de lo que es esto, lo van a arreglar básicamente, yo, la verdad que cuando me lo dijeron el día de ayer me quedé flipado y digo, tío, le tengo que hacer un vídeo porque es que, de verdad, habrá alguien que habrá comprado esta skin, quiero decir, esto es una completa barbaridad, es que estamos hablando de un bundle que literalmente no vale a lo mejor ni 5 euros, quiero decir, es el bundle más mierda que he visto en mi vida, es que mirar ese bundle, quiero decir, eso, eso, es el bundle más mierda que he visto en mi vida, literalmente, ¿eh? Bueno, y esto es una completa barbaridad, quería también hablar un poco sobre el tema de Demon Bell, ya cerrando un poco este tema, este vídeo no va a ser muy largo, porque muchos de vosotros me comentasteis muchas cosas positivas y negativas en el vídeo de la fecha y había gente que decía, Pablo, eres un pesado, no hagas tantos vídeos sobre la fecha y hazlo cuando sepas realmente cuándo es la fecha, a ver, amigo, si hasta en el día de ayer, hasta las 8 de la noche, no sabíamos cuándo iba a salir la temporada de Demon Bell, ¿cuántos vídeos quieres que haga? Que en teoría, ayer, iba a salir la temporada, amigo, y no habían dicho absolutamente nada, yo necesito dar información, en este caso, sobre simplemente especulaciones, filtraciones que se habían dado en su momento, porque Ubisoft no estaba hablando en ningún momento cuando se decía que iba a salir ayer 8 de marzo Esta gente son capaces de sacar la temporada sin sacar un tweet, sin decir absolutamente nada, entonces, como son capaces de eso, yo me veo en la obligación de hacer vídeos con especulaciones, que sé que no es lo mejor, pero al fin y al cabo es una noticia muy pero que muy importante, es un vídeo muy pero que muy importante que, creas o no, lo tengo que lanzar, sí o sí, y hasta el día de ayer, literalmente, no tuvimos esa información, ¿sabéis? Es que, no sé si sois conscientes, pero, literalmente, ayer iba a salir la temporada Quiero decir, en la descripción del Gear Pass, la skin, por ejemplo, de la MPX de Valkyria, te salía que la desbloqueabas el día 8 de marzo Los Technical T-Server estaban, eh, desconectados, quiero decir, no es que estuviesen caídos, sino que los habían chapao La temporada iba a salir ayer, pero no acabó saliendo, ¿vale? Literal, y lo han puesto para la semana que viene No, Pablo, es que estás desinformando a la gente, no, tío, yo os estoy informando de lo que se está viendo y lo que se está diciendo Es simplemente eso, la verdad, y si no te mola que me tire, eso es otra, si no te mola que yo, por ejemplo, este vídeo dure 6-7 minutos Pues, brother, no me veas, tío, porque yo también hago los vídeos para reírme, como, cosas como, como esta O simplemente para dar mi opinión, y si tú quieres ver un vídeo donde, literalmente, eh, yo te enseño esta imagen Dicen, chavales, un bug tal, no sé qué, y te hago, literalmente, un minuto de vídeo, es que, ¿para qué hago vídeo? Quiero decir, a mí me ve la gente por... ¿Cómo hago las cosas, sabéis? Por cómo, por cómo hablo, por cómo pienso, por... Por cómo hago todo en general Si yo hiciese un vídeo de un minuto diciendo, chavales, el día 15 de marzo sale una nueva temporada ¿Para qué hago vídeo, entonces? Lo pongo en Twitter, lo pongo en Comunidad de YouTube y ya está Pero justamente hago vídeo diciendo, comentando lo que es la noticia Y aparte, dando mi opinión Si a ti no te gusta eso, no me veas Es tan simplemente como eso Y por eso este vídeo se está alargando que flipas Pero es que me suda la polla Porque habrá gente que se habrá comido los 6 minutos de vídeo Porque le gusta cómo hablo, le gusta cómo opino, le gusta cómo pienso O ese tipo de cosas Si a ti no te gusta eso y simplemente quieres ver la información Pues créate una cuenta de Twitter Créate una cuenta de Instagram, bueno, de Twitter mejor Y ya te ves todo Es que te ves todo, no necesitas verte ni un vídeo Y ya está Es que había gente que de verdad me decía Pablo, de verdad, te dirías Yo qué sé, 5 o 6 minutos hablando sobre una fecha que ya es oficial O sobre algo que ya sabemos y que puedes decir en un minuto Es que por eso mismo hago un vídeo de 5 o 6 minutos Porque aparte de dar la noticia doy mi opinión Y doy, pues mi punto de vista Que eso al final es lo que le gusta a la gente Entonces si a ti no te gusta eso Créate una cuenta de Twitter No me veas, que no te estoy obligando que me veas No te suscribas Y vete, vete ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, la verdad que la peña se raya demasiado No entiendo, la verdad Pero bueno, lo que os digo Espero que os haya gustado el vídeo La suscripción se agradece, chavales Y la verdad que esto, si lo veis, no lo compréis Aunque os sobre la pasta Esto es un bug, esto es un error Y como digo, supongo que lo Bueno, yo que sé Lo arreglarán en un futuro Si no, pues bueno No compréis un puto bundle que es feísimo Aparte, la madre que me parió Mira eso Es que vaya cara tiene Entonces lo que os digo Tipo, ya está Es un bug, es un error Por si os lo preguntáis Y simplemente eso La verdad que si has llegado a este punto Del vídeo Te quiero Gracias por verme Gracias por entenderme también Que yo también hay veces que me explico como la mierda Y nada Que os lo agradezco a todos muchísimo Y como digo, si no has llegado a este punto Pues mira, créate una cuenta de Twitter Te ves esto Te reyes tú solo Y ya está Me sudo la polla Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós